Gracias. Bien, buenos días. Vamos a comenzar la sesión plenaria prevista para hoy. Iniciamos con la moción 105, moción sobre creación del sello de Patrimonio Cultural de la Región, formulada por doña Elena Ruiz Valderas, doña Mónica Meroño Fernández y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Elena Ruiz Valderas. Gracias, señora presidenta, miembros de la mesa, de la Asamblea, consejera, buenos días, señorías. Gracias. Quiero también saludar al público que nos acompaña y a los medios de comunicación. Me estreno en esta Asamblea, en esta Cámara, con esta moción para impulsar la creación de un sello de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, inspirado en el sello de Patrimonio Cultural Europeo. En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Popular, que me haya dado la oportunidad de defenderla, pues si bien hemos estado meses trabajando en una serie de mociones, debatiendo de gran interés para la sociedad y los ciudadanos, quizás más urgentes, también considero que esta moción es importante para la región de Murcia y espero tener el respaldo de la Cámara. Como dice el preámbulo de la Ley 4 del 2007, del 16 de marzo, el Patrimonio Cultural de la Región de Murcia constituye una de nuestras principales señas de identidad y, además, es testimonio de nuestra contribución a la cultura universal. Nuestra región, situada en un punto estratégico del Mediterráneo, con unas tierras fértiles y un clima muy apto para la vida humana, alberga un buen número de Patrimonio Cultural de primera categoría. Los bienes que lo integran constituyen un patrimonio de inestimable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos, especialmente a los poderes públicos que lo representa. El objeto fundamental de la ley es la protección, conservación, investigación, conocimiento, difusión y fomento. Sobre esto volveré. Nuestra ley incorpora, además, el concepto mucho más amplio y dentro de las nuevas tendencias recogidas en los diversos protocolos y convenios internacionales, incorporando al patrimonio histórico ese concepto de patrimonio cultural mucho más amplio, que va al inmaterial, etnográfico, paleontológico e industrial. La ley creó las herramientas y procedimientos necesarios para su protección y difusión. Y en esa difusión se ha realizado una importante labor en estos años de puesta en valor e interpretación de nuestro patrimonio. Esta puesta en valor es una acción mediadora entre el patrimonio y la sociedad y es uno de los pilares en los que se sustenta la gestión de patrimonio, precisamente como esa misión que necesita crear un vínculo entre el patrimonio cultural y la sociedad. Pero queremos ir más lejos, queremos seguir trabajando en una mayor divulgación y promoción de nuestra riqueza cultural, hacer mucho más visibles nuestros recursos patrimoniales. Es por ello por lo que traigo a esta Cámara, a esta iniciativa, una acción orientada a este objetivo, que me consta que ha sido muy bien recibida por el equipo de Gobierno y especialmente por la consejera de Cultura que hoy está con nosotros y que quiere darle un nuevo impulso y promoción a nuestros valores patrimoniales. De todos es conocido su profesionalidad, su vocación y sus grandes habilidades de comunicación que nos van a ser muy necesarias en esta misión. La creación de un distintivo, el sello de patrimonio cultural de la región de Murcia inspirado en el sello cultural del patrimonio europeo, tiene principalmente este objetivo, la promoción. La creación de esta etiqueta está destinada a revalorizar bienes culturales, monumentos, parajes y lugares que fueron testigos de la historia y que configuran el patrimonio cultural de nuestra región. El sello debe concederse con arreglos bien establecidos, claros y transparentes, donde tiene cabida el lugar y su papel en la historia, las corrientes culturales y artísticas, científicas y técnicas, las personalidades, los acontecimientos vinculados al paraje que hayan marcado la historia, pero también se deben valorar las acciones educativas que se han llevado a cabo, así como las buenas prácticas en su mantenimiento y gestión, pues somos conscientes de que el patrimonio cultural se erige en la sociedad contemporánea como un testimonio de un pasado común cuyo conocimiento nos humaniza, pero también nos compromete a mantenerlo, custodiarlo y difundirlo, y dar un uso compatible con su conservación. Por ello, todos estos criterios deben ser evaluados. Los criterios deben ser, además, y deben servir como hoja de ruta que oriente a los agentes implicados en su gestión para mejorar la calidad de sus servicios de acogida, la accesibilidad al conocimiento, la promoción de la investigación, la formación de recursos humanos, la promoción educativa, la sostenibilidad del recurso. En definitiva, orientar hacia una mayor proyección del patrimonio cultural. Será necesario para la obtención del sello la creación de un comité de selección con órganos consultivos para la evaluación de los expedientes, donde deben estar representados todos los agentes implicados en la gestión, tanto los poderes públicos como privados, la universidad, los profesionales y las asociaciones comprometidas con el sector. Se debe contar con todos ellos, pues precisamente saben ustedes que los agentes culturales han demostrado en esta crisis pues una capacidad de reinventarse rápida, de crear ante la nueva situación. Por tanto, tenemos un potencial, que son nuestros recursos humanos, unas grandes habilidades de una sociedad muy imaginativa y que hay informes, como ayer señaló el señor Guillamón, que nos avalan como emprendedores, muy abiertas a los retos del siglo XXI y en eso tenemos que trabajar. Lo ha dicho nuestro presidente Pedro Antonio, potenciar el patrimonio cultural es una herramienta clave de crecimiento, progreso y prosperidad de nuestra región. El sello, pues, nos va a permitir elevar nuestras propuestas, analizar nuestro patrimonio, crear esa hoja de ruta, etiquetarlo, identificarlo para elevarlo a un nivel nacional y luego a un nivel europeo. Para la distinción de ese sello de patrimonio cultural europeo se valorará además la pertenencia a lugares protegidos por la UNESCO. Tenemos lugares protegidos por la UNESCO, como es el patrimonio, ya saben que es patrimonio de la humanidad, nuestro arte levantino. Pero en ello también hay acciones muy importantes, como la que se está llevando a cabo en cuanto a investigación, integración y puesta en valor del conjunto del Monte Arabí en Yecla, dentro de un parque natural que tiene además valores paisajísticos y naturales. En Europa también se van a valorar la ascripción de nuestros recursos patrimoniales a los itinerarios culturales europeos aprobados por el Consejo de Europa. Como, por ejemplo, saben, el Ayuntamiento de Cartagena y el de Mazarrón están adscritos a la Ruta de los Fenicios y al Camino de Aníbal, que es el diseño de la ruta en España, o en el caso de Cartagena, a la Ruta Europea del Modernismo. Tenemos que seguir trabajando en esa línea porque además son elementos que nos van a valorar en Europa. Esta distinción además abre caminos, entre ellos poder acceder a proyectos de financiación comunitaria, pero hay que preparar todos estos expedientes y trabajar en todo ello. En definitiva, el sello, la promoción cultural, debe contribuir a una mayor valoración del patrimonio, así como una mejora proyección internacional, ya que hablamos de un legado común que refuerza los lazos europeos con dos vertientes fundamentales, como son la capacidad de impulsar la economía del lugar a través del turismo cultural, que genera empleo y que además ayuda a romper la estacionalidad del turismo, pero también el patrimonio cultural se convierte en una herramienta educativa clave, no solo como transmisor de conocimiento, sino también con dinámicas relacionadas con su conservación y disfrute. Debemos de educar el patrimonio y debemos trabajar en estrategias que promuevan una experiencia educativa constructiva que también está trabajando en esta línea la Consejería de Cultura. Por todo ello, me parece importante presentar a esta Cámara una moción que entiendo compartida por todos, ya lo veremos, pero sé que en particular por el número de profesionales y gestores de la región de Murcia que de una manera u otra están involucradas en la gestión, difusión y promoción del patrimonio cultural. No quiero terminar mi intervención sin agradecer a toda la Cámara el apoyo institucional que se ha dado a los refugiados sirios, pero quiero también expresar la solidaridad de mi grupo y seguro que de la Cámara, con todo el número de conservadores, arqueólogos, voluntarios culturales y funcionarios sirios, son más de 2.500 personas que con su trabajo diario están poniendo a salvo el patrimonio cultural sirio, que es nuestro patrimonio y que es patrimonio de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. En el turno general de intervenciones tiene la palabra el señor Ibarz Ferrer. Señor presidente, señora consejera, señorías. Permítame, señora Ruiz, darle la opinión del Partido Socialista sobre este tema y, tomando como inspiración que usted ha dicho y como paralelismo el sello de patrimonio europeo, darle un poquito lo que pensamos al respecto. Permítame decirle como primera aclaración que el sello de patrimonio europeo no es cultural. El apellido se lo han puesto ustedes es sello de patrimonio europeo. Creo que es importante el concepto. Añadirle un adjetivo calificativo a un término lo reduce. No nos dirigimos solo a la cultura. Es muy importante. Habla usted de un concepto aislado de patrimonio, es decir, dirigiéndose solamente al patrimonio cultural, cuando se han sacado el adjetivo este de la manga. Si tomamos como referencia el sello europeo, hagámoslo en toda su extensión. Es decir, inmuebles, parajes naturales y todos aquellos lugares, materiales o inmateriales, que así reza el sello de patrimonio europeo y no hemos entendido eso en su moción. Señora Ruiz, señorías, nos parece un sinsentido, y se lo digo tal cual, la moción que han presentado. Nos ha parecido graciosa, una moción graciosa. De esas que uno, al leerla, yo cuando la leí el primer día me pareció interesante, pero releyéndola, y desde luego ayer dejé de leerla más veces, se lo digo sinceramente, uno dice esto se queda en agua de borrajas, no sirve absolutamente para nada. De esas cosas que nos tienen acostumbrados es una obviedad más de las que nos tienen acostumbrados. Señora Ruiz, ¿por qué nos parece un sinsentido? Mire, es una moción inútil, es una moción incoherente y es absoluta propaganda. ¿Por qué es inútil, señora Ruiz, señorías, esta moción o esta iniciativa que presenta? Mire, esto debería ser una iniciativa estatal, no nos pongamos ahora a estas alturas, creando 17 mini-pseudopatrimonios mundiales. No estamos por la labor y creo que todos ustedes compartirán con nosotros que no es el camino. 17 mini-pseudopatrimonios culturales no es el camino. ¿Lo hacemos, señorías? ¿Lo hacemos así? El sillo europeo, como usted ha dicho, se crea para promover la identidad europea, la diversidad, el diálogo intercultural y, además, se crea poniendo por delante, fíjese, el valor de ese patrimonio mucho antes que la consecuencia que pueda tener, que es la revalorización económica. Aparece como consecuencia, no aparece como un objetivo, la revalorización económica. Una foto, creemos que es lo que pretenden, una placa, un selfie más de esos que nos tienen acostumbrados a hacerse y, de verdad, que nos parece absolutamente una medida inútil y que no conduce a nada. Nos parece una medida incoherente y nos parece incoherente, como ya he dicho, con el propio sello de patrimonio europeo, porque no responde realmente a todo el fondo del sello de patrimonio, porque el patrimonio sabe usted, legislación internacional, convenios, convenciones, la parte humanística del patrimonio es la que prevalece, la que prevalece por encima del economicista y nos da la sensación, con su moción, que no es así. Empecemos la casa por el tejado, la empiezan ustedes, empecemos la por los pilares, ¿no? Empecemos por poner los pilares culturales, los patrimoniales y llegará el resultado económico seguro, sin lugar a dudas. Creemos, sinceramente, señora Ruiz, que para hacerse una foto bonita, colgarla en Instagram, en Facebook, con un sello detrás, no merece la pena una iniciativa como esta. Es incoherente, además, con las políticas que el Gobierno nacional y el Gobierno regional han venido practicando en cultura. Fíjese usted, señorías, la evolución de su presupuesto en cultura desde el año 2009. Fíjese usted, 33% en el año actual del presupuesto del año 2009. Y viene usted aquí ahora diciéndonos que pongamos un sello. Perdóneme usted, pero primero pongamos euros y no pongamos ellos. Es incoherente, además, con otras políticas que se han tomado por el Gobierno nacional. ¿Sabe usted cuál es la medida más importante, señora Ruiz, en cultura que ha tomado el Gobierno nacional? Tiene tres letras y un número. IVA, 21%. Usted sabe que los museos, como yo, están exentos de IVA, pero, evidentemente, hay cantidad de actividades culturales que están siendo muy, muy perseguidas y muy castigadas con esto. Primero, quitemos eso y, segundo, creemos los sellos que haga falta. Y, por último, señora Ruiz, permítame decirle que es puro marketing, es pura propaganda. La iniciativa que presentan es propia del Partido Popular, es propia del señor Rajoy. Les vale cualquier cosa, cualquier cosa. Ustedes, antes que nada, dicen cualquier cosa. Antes que alguien no tenga trabajo, con que gane 460 euros vale. Antes que nadie tenga trabajo, con que trabaje tres horas les vale. Es decir, vale algo más que nada. Y, por supuesto, para que ningún patrimonio tenga nada, mejor que tengan un sello. Eso es lo que dicen ustedes con esta moción. No hacen falta, señorías, sellos. Hacen falta euros. Euros es lo que hace falta. Quieren vendernos, además, un patrimonio, un sello, escondiendo la inacción cultural de los gobiernos del señor Rajoy y del gobierno regional. Quieren vendernos un sello con la excusa de defender el patrimonio. Y muy curioso, señorías. Fíjese la política cultural de esta región por donde anda en estos momentos, señora Ruiz. Por una parte, es una agencia de colocación de imputados del Partido Popular, la Consejería de Cultura. Y, por otro lado, señora Ruiz, nos levantamos por la mañana con la noticia de que los cuadros de Muñoz Parverán no hace falta que tengan un museo. Se pueden ver por internet. Esa es la realidad de su política cultural. Y nos vienen ahora a vendernos un sello. Señoría, recuerda usted el anuncio de aquel. Un palo, un palo, ¿lo recuerda? Nos está usted vendiendo que nos conformemos con un sello, un sello. Señora Ruiz, por favor, seamos coherentes con todas estas cosas que la cultura merece algo mucho más que un sello. Señor Ibar, vaya terminando. Voy teniendo a la presidenta. Para esta carta que quieren ustedes enviar, no hacen falta sellos, señoría. Para educar en patrimonio, señoría, y se lo digo porque soy docente, no hacen falta sellos. No hacen falta sellos. Hace falta una buena política educativa y una buena política cultural que se pueda llevar a cabo en los centros. El Partido Socialista no puede estar a favor de esta moción. No puede estar a favor de ella. Insisto porque es un sinsentido inútil, incoherente y absolutamente propagandístico al puro estilo Rajoy. Esto no conduce a ningún sitio y no vale absolutamente para nada. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señor Ibar. Tiene la palabra el señor Urbina Yeregui, del Grupo Parlamentario Podemos. Hola, buenos días, señora presidenta, señores y señoras diputadas. Señora consejera, bueno, como hoy vamos a intentar ir directamente al grano porque la verdad es que esta propuesta que nos ha presentado el Partido Popular, pues consideramos también que es una broma y que tampoco hay que dar muchas vueltas en la defensa de nuestra posición en esta moción porque la vamos a rechazar. Bueno, con el historial que arrastra el Partido Popular durante estos 20 años en cultura, en gestión del patrimonio, hay ciertas iniciativas que se presenten en esta Cámara, pues resultan bastante llamativas. Es curioso que se saquen ahora un conejo de la chistera semejante como es el sello de calidad regional, el sello que ustedes presentan aquí, en el que, bueno, ahora, gracias a la presentación de la señora diputada, pues ha dado un poco de información de quién lo otorgará, qué requisitos, etcétera. O sea, realmente este tipo de sellos lo normal es que si realmente sirvieran para algo fueran evaluados por una instancia, organismo superior, no por el propio Gobierno regional. Bueno, es curioso que existe un consenso generalizado en el mundo de la cultura de la región de Murcia y relacionada con la gestión del patrimonio, que ustedes, señores del Partido Popular, llevan 20 años secuestrando la política cultural y poniéndola al servicio de intereses particulares. El PP no ha dudado en utilizar la cultura, el patrimonio y el deporte como instrumento de propaganda partidista. Este ha sido siempre su seña de identidad, al más puro estilo berlusconiano. Tras el pinchazo de la burbuja, la cultura, el deporte, la protección del patrimonio están bajo mínimos, pero siguen empeñados en seguir un modelo que es simplemente de foto, de propaganda y de selfie, como se ha dicho aquí. Un ejemplo que tiene que ver con la cultura, pero ya aprovechando que está aquí la señora consejera, es el mismo caso del CENDEAC. O sea, se presentan propuestas que funcionan con una gran calidad, pero por el hecho no comulgar 100% con la línea marcada por su partido. En vez de dar paso a espacios alternativos que están dando buenos resultados, los desmantelan, a pesar de que fueron capaces de mantener su actividad frente a los recortes y fueron capaces de acercar la cultura a la ciudadanía. Ese es un ejemplo de ámbito cultural. Pero ya en el ámbito del patrimonio tenemos una cifra. La inversión en patrimonio en los últimos años ha caído casi un 20%. Por lo tanto, lo que nosotros nos pensamos es que esta necesidad de buscar este sello incomprensible es para obtener directamente financiación europea, pero sin ninguna base de contenido detrás. Es decir, pues dígalo claramente. Necesitamos pedir dinero a Europa para poner una marca o un sello en no sabemos dónde. Es curioso que, existiendo tantos ejemplos de dejación, poco interés o directamente mala intención en la gestión del patrimonio, nos traigan estas propuestas a la Asamblea. Y le vamos a poner ejemplos. ¿Qué pasa con el Castillo de Mula? El Castillo de Mula se encuentra en una situación cercana al punto de no retorno tras la restauración de mínimos que se produjo hace 35 años. La situación de abandono, sumando al efecto de los terremotos, han puesto al Castillo, emblema de todo un pueblo, al filo del abismo. Al emblema del Marqués de los Vélez, de nuestra región, en una situación límite. ¿Merecería un sello de calidad patrimonial el Castillo de Mula, señoría? Probablemente sí, pero si cumplieran la ley sería suficiente. El caso es que usted está haciendo esa referencia, una ley de patrimonio que no cumplen y ahora busca una alternativa a través de un sello. Otro de los ejemplos, el yacimiento de San Esteban, señoría. Bueno, ¿merecerá el yacimiento de San Esteban una auténtica protección a través de los instrumentos que ya tenemos? Otro desastre de 10.000 metros cuadrados de pérdidas culturales. Su idea de patrimonio cultural se podría ejemplificar en este caso. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del país a la intemperie. Lo descubrieron y lo ocultaron. La ciudadanía los hizo rectificar a fuerza de movilizaciones y ahora se encuentran en un punto muerto. Este es el ejemplo de patrimonio cultural que ustedes nos dan. Prefieren un parking a un museo, reconozcanlo. Otro de los ejemplos de la gestión cultural del PP es el bus turístico, que recorre como un fantasma la ciudad de Murcia. Yo me imagino que la señora diputada que ha defendido esta moción sí conocerá este bus. Señoría, vamos a votar en contra de su moción porque esto es una ocurrencia que han presentado a ustedes y queremos evitar, por nuestra parte, que sigan ustedes obteniendo todo el refuerzo a costa de una política ficción que no se cree nadie. Por lo tanto, tampoco estamos aquí para perder el tiempo. Por último, ya antes de acabar, lo que sí quisiera decirle es que efectivamente el señor Muñoz Barberán, gran pintor lorquino, creo que efectivamente se merece un museo. Y bueno, pues desde aquí lanzo una lanza por este gran artista que merece un reconocimiento por parte de la señora consejera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera de Cultura, señorías. La creación de un sello de patrimonio cultural en la región de Murcia nos parecería viable y recomendable en otro contexto, como ya se ha dicho en esta casa. Y realmente lo desearíamos tener y, desgraciadamente, y vuelvo a repetir lo que se ha dicho en esta tribuna, creemos que se encuentra lejos de la realidad en la que se encuentra nuestra comunidad autónoma. Como ha expresado la ponente de la propuesta, parece que la desincrasia de la propuesta es semejarse a la filosofía del sello europeo, al que, por ejemplo, están adscritos las residencias de estudiantes y el Archivo General de Aragón, dos entidades que son de la importancia capital en la historia de España y, por ende, con una larga tradición en la construcción de Europa, que es lo que se pretende, y que, además, han demostrado un compromiso tremendo y exquisito a la hora de la preservación. Por cierto, al hilo de su ponencia, de su escrito, del escrito del Partido Popular, nos llama la atención, con relación a los itinerarios culturales que mencionan en su defensa, que la ruta europea de patrimonio termal y de las ciudades termales no incluya ni uno solo de los magníficos establecimientos de nuestra región, solo de los que recaen tantos méritos. Aquí tenemos a la alcaldesa de Archena. Y más, si cabe, vista la lista, que algunos de los que aparecen en esa lista, con lo cual me parece que ya vamos retrasados en ese asunto. Evidentemente, sería fácil escribir algunas obras y lugares emblemáticos a este listado regional, aunque dudo que nuestra percepción sinceramente cambie sobre ellas. El problema, señorías, lo saben, es el contexto de abandono que se ha mencionado aquí, de buena parte del patrimonio cultural por parte de la Administración, por lo que su iniciativa se convierte en un brinde al sol, lo siento, pura rectórica, en el contexto en el que estamos. Ojalá el problema del patrimonio murciano, su abandono y el lamentable estado de su conservación, se solucionara con un simple certificado. Desconozco realmente cuál es la intención y, sobre todo, las posibles ventajas ante las instituciones europeas. Y mucho me temo que la propia Comisión Europea nos puede terminar llamando la atención por el abandono de aquellos lugares emblemáticos de la cultura que no tienen el sello que están abandonados. Le voy a poner varios ejemplos muy emblemáticos, ya nuestro compañero de Podemos ha nombrado alguno. Bueno, ¿tendrá el sello el abandonado y expoliado conjunto de San Ginés de la Jara? ¿Lo disfrutará Montegudo y su castillejo, tal vez por un galardón a lo difícil que es hacer a él y lo dejado que está? ¿O será entregado al monasterio de San José de Caravaca en atención a la desolación y la descontextualización de un patrimonio inmueble que está vinculado a un bien de interés cultural? Ocurrirá, como se ha dicho aquí, con el castillo de Mula, a cuyos propietarios se le han ido imponiendo multas que han ido rebajándose y que jamás se han pagado. De la misma manera, lo merecerán los baños de fortuna, que tienen una carretera de acceso que no tiene otro calificativo de tercermundista. Y son 500 metros que nadie arregla. O se dará la acequia de la huerta de Murcia, ahora que ha salido a colación el problema del diseño de Juegos en Futura. No se tuvo en cuenta, desde luego. O los cientos de molinos de viento, que todo el mundo se olvida de ellos, del campo de Cartagena. ¿Son acaso peores que los de Miconos, los de Holanda o los de La Mancha, a los cuales se le da un mismo trato especial, paisajístico y de emblema del turismo? En fin, los problemas del patrimonio cultural de la región de Murcia no se solucionan con matrices o sellos. Son problemas que hunden su raíz en décadas de abandono, como decimos, en la inexistencia de planes directores, el desinterés de la gestión de la conservación, por su accesibilidad, falta de puesta en valor, por su escasa rentabilidad y presencia en turismo cultural, falta de profesionales del sector, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro grupo, señorías, no va a apoyar la propuesta, aunque no votará, desde luego, en contra de esta iniciativa. Que al menos recuerda la asistencia de un patrimonio cultural en nuestra región, que mal sobrevive sin poner los medios suficientes para salvarla, por lo que nos abstendremos. Sin embargo, y me dirijo a la consejera, la apoyaremos con gusto cuando, por lo menos, veamos, y estoy seguro que por su valía lo podrá conseguir, que al menos tres de las iniciativas que le he comentado, los programas que le he comentado, empiezan a atacarse y se lo ven tan. Y en ese momento, gustosamente, daremos nuestro apoyo a esta iniciativa de sellos. Entonces, nos interesará muchísimo, por supuesto, conocer cuáles serán los criterios de concesión de estos distintivos y qué se va a hacer para promocionar y mantenerlos en el tiempo y dignificarlos. Te pongo un ejemplo muy sencillo en el cual determinados sellos no sirven para nada. El caso de la marca regional Sol Región Nuestro Comercio de Confianza, que se vendió con rimbombancia, un experimento realmente fallido, vinculado también, ya os digo, a la concesión de un sello, al cual se accedía con el primer Sol exclusivamente inscribiéndose y pagando el impuesto a actividades económicas. Y el segundo y el tercer sello se concedía, básicamente, cuando se pasaban unos requisitos de la norma europea. Para esos pasos no tendríamos que gastar tanto esfuerzo. Básicamente, estamos duplicando la labor de otra Administración. No merece la pena, entendemos que no tiene sentido. Y, si no, se os lo preguntan, a los propios representantes de la Asociación de Minoristas de la Región de Murcia, que, básicamente, están cansados de este tipo de gestos y piden unas políticas más activas y serias a favor del comercio. En definitiva, por esa razón, entendemos que este reconocimiento tendría que ser necesariamente restrictivo y exigente en el futuro y en paralelo a esa preservación del patrimonio. Pero, desde luego, tiene que estar en la línea de unas políticas un poco más ambiciosas en ese aspecto. Estoy seguro que lo conseguirá, señora consejera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Para fijar el texto de la moción, tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. A ver, la foto no es para mí ni para el sello. La foto es para lo que queremos destacar. Necesitan promoción. Yo creo que se ha hecho un trabajo, aunque ustedes digan que no, de conjuntos arqueológicos. Tenemos la batida de Totanas, que habrá que mejorar, pero la inversión que se ha hecho allí, por esa prehistoria europea, que está súper reconocida en los circuitos especializados, desde Galicia, País Vasco, Barcelona… No le puedo decir la cantidad de congresos que hemos ido con todos los proyectos que se han desarrollado en la región de Murcia, donde hemos recibido el aplauso de bajarnos y estar esperándonos la gente para preguntar cómo se ha hecho, cuánto ha costado, cómo se ha articulado, cuáles han sido los criterios. Bueno, entonces, el utilizar ese sello es simplemente para identificar y promover lo que queremos promover. Señor Ibar, formulario de ese título y descripción de la lista del programa de patrimonio europeo. Nombre del bien cultural, monumento en clave natural urbano, el lugar que haya desempeñado el papel fundamental en la historia del lugar de España. Es decir, no voy a entrar en esta historia que ustedes proponen del título, ¿no? Yo ya he dicho que estaba inspirado, que me parecía interesante la hoja de ruta que marca para nosotros mismos examinarnos. Lo examinamos, cogemos la ruta, tenemos el bien identificado, de quién es el bien, qué motivos, qué implicaciones tiene la historia cultural europea, sistema de protección del bien cultural, estado de conservación del bien, políticas adoptadas para promover y potenciar el aprecio a ese encabio de propiedad. Es decir, es un examen, el expediente es un examen. Yo creo que es una oportunidad también de reunir en ese comité de selección a organismos que están implicados, no solo las administraciones públicas, lo hemos dicho. Tendrán que estar también la universidad, tendrá que estar la gente, los profesionales, los restauradores, conservadores. Es decir, no hemos citado, o sea, tendemos la mano si ustedes quieren participar en ese comité, si es todo lo contrario, si es que el patrimonio cultural no tiene color. Yo me estoy sorprendida. No tiene color, porque además puede ser que se inicien los proyectos, lo inicie la consejera Noelia un proyecto, el de San Esteban, que no piensen que nosotros, los profesionales, nos preocupa, o sea, nos preocupa, pero sabemos que ahora mismo está protegido y lo que necesita es una financiación para ponerlo en valor. Señores, evidentemente, el patrimonio para hacer esa acción mediadora entre lo que es un yacimiento arqueológico, un castillo y el público, para poderlo hacer accesible, pues necesita unos fondos económicos, claro que sí. También saben que en la región de Murcia se ha priorizado, porque hay que priorizar la sanidad y educación y cultura. Hemos sufrido la crisis, lo he dicho, y además han sido, los agentes culturales han tratado de ser muy imaginativos y han estado trabajando día a día para seguir adelante. Entonces, no sé, a ver, que antes me he quedado corta porque me he acelerado, voy a ir más tranquila, creo que a lo mejor me he explicado mal, he ido muy rápida, como les digo, la foto no es para el sello, ni para el que entrega el sello, la foto es para el yacimiento. Yo os puedo decir que el haber sido reconocido el Teatro Romano con el sello, con el gran premio europeo de la cultura de Europa Nostra, pues ha significado una difusión cultural en diversos idiomas y por toda Europa que lo estamos recogiendo. Entonces, el señalar, identificar y promover nuestro patrimonio es que es una obligación y entonces esto es una herramienta, una iniciativa. Si no le parece buena, yo lo lamento porque la verdad lo hemos planteado desde la ilusión de hacer cosas y no desde otra perspectiva y menos de la foto. Muchas gracias. Señora Ruiz Valderas. Bien, procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 21. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? 16. 16. Tiene la palabra la señora consejera. Bien, muchísimas gracias al Grupo Parlamentario Popular, también al resto de diputados que, si bien no han apoyado esta moción, hemos tomado buena nota de todas sus sugerencias y de todos sus planteamientos. Nosotros queremos tomar todo este tipo de decisiones desde el Gobierno regional y desde la Consejería de Cultura, escuchando a todos los partidos, lo ha dicho la diputada, no hay color en nuestro patrimonio cultural, en ponerlo en valor, en trabajar iniciativas que lo difundan y, sobre todo, en todas aquellas políticas que supongan la creación de empleo en el sector cultural, un sector estratégico para este Gobierno, en el desarrollo económico también de nuestra región a través de la cultura y en la formación de valores. Así que, gracias a todos por sus aportaciones y seguiremos trabajando en esa línea desde el Gobierno regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Por tanto, la moción queda aprobada con 21 votos a favor, 6 votos en contra y 16 abstenciones. Explicación de voto. Bien, tiene la palabra. Señora consejera, señora ponente, le insisto que la iniciativa no tiene que ser necesaria en Temala, el problema es el contexto e insisto que creemos que es empezar la casa por el tejado. No pierdan ustedes la ilusión y me dirijo directamente a la ponente. Nosotros nos abstenemos ahora, pero estaremos encantados en el futuro a hacerlo. Es un voto de confianza al inicio de la legislatura y, efectivamente, nuestro voto… Señor Morel, no es un torno de réplica, es explicación de voto. Estoy explicando mis votos. Estoy explicando mis votos. Está debatiendo usted con la consejera. Por favor, haga explicación de voto. No, no. Continúe. No hemos abstenido por esa razón, con la esperanza de poder haber un cambio en las políticas, simple y llanamente. Creo que es una explicación de voto. Siento que estén disentir con usted. Señora Jiménez. Bueno, nosotros hemos votado en contra porque, como hemos dicho, consideramos que es una mal de las iniciativas de política ficción del Partido Popular y porque su concepto de puesta en valor del patrimonio, como aquí han reiterado tanto la diputada como la señora consejera, no coincide para nada con nuestra defensa del patrimonio cultural e histórico de esta región. Señor Ibarro. Sí, señora presidenta. El Grupo Socialista se ha abstenido por tres razones. Porque es una iniciativa inútil que no va a crear ni riqueza ni empleo, que son dos de los grandes problemas que padece esta región. Porque es una iniciativa incoherente absolutamente que plantea los resultados económicos por encima de la revalorización de la diversidad y la interculturalidad y porque es una iniciativa absolutamente propagandística, al estilo de otras similares de otras regiones, como Yacimiento Visitable de Madrid, con los resultados que ha ido teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibarro. Gracias, señor Ibarro. Gracias. 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 Muchas gracias, señora Valderas.